Hola, muy buenos a todos chavales, bienvenidos a un nuevo 4.0 aquí con el señor Rizel Gamer, ¿qué tal Rizelín? Aquí estamos, nuevo partidazo de la copa, y vamos aquí al calderón con todo, ¿eh? Ay, ay, hasta ir al calderón, lo primero, pedir perdón por hablar tan bajo, pero son la 1-20 de la mañana de un martes, y como comprenderéis, no son mueres para ponernos aquí a pegar en muchas voces, ¿entendéis, eh? No, la verdad que no, pero bueno, para que la gente vea que nos molestamos por ellos y que queremos que vayan disfrutando estos partidazos con nosotros, pues sea la hora que sea, aquí estamos al pie del cañón grabando partidazos como este Bueno, yo acabo de llegar de currar ahora, tíos, y no hay tiempo unas o tres horas del día, hermanos, perdonarnos la vida Nada, no hay problema, seguro que esta gente tan sana nos entiende y está dispuesta aquí a disfrutar con nosotros, y bueno, prepárate, manes, que voy con todo, ¿eh? Bueno, yo voy con dos delanteros, tengo que levantar la eliminatoria, porque en la realidad perdió el Atlético, entonces yo voy a intentar revantarla Y en el FIFA, pues me había ganado, de hecho, con el Atlético, Rizalín Ah, sí, con todo ahí rompiendo el calderón, y ahora toca romper el calderón, así que prepara el orto que voy para allá, ¿eh? Vamos con todo, manes, no tengo miedo a nada Vamos, 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 vamos Vamos, mancho, vamos, mancho Venga, hasta luego Mancho, mancho Vamos, perfecto Vamos, Nate, vamos, Nate, que se yo Uh, madre Vamos, Nate Uy, 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 quién se está moviendo ahí Uy, quién se está moviendo ahí, qué montada Y bastante bien, por cierto Mira que bien ahí Uh, hasta luego Venga, venga, venga Ojo, ojo, ojo Oh, no, por favor Que pirula Meca, chaval Mira, 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 mira Hiciste lo más difícil, cabrón Sí, tío, cago en la puta que lo parió Oh, Satan Bueno, bueno, bueno Eso es Más que nada para que vayas viendo lo que te puede caer Ahí, ahí Ahí Es ahí, ahí ¿Viste? ¿Rompiste en la mía? Ya estamos haciendo la de lateral, ¿eh? Me cago, tío, es pero bueno Vamos, vamos Pero, pero No me toques los huevos, hombre Venga, viste Bueno, vale, ya comenzamos esto Pero Bueno, bueno Madre mía, mancho Eh, tal luego Tal luego Madre mía, Juanfranco, ¿a qué decir de aquí? Es ahí, vamos Vamos, 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 el tresillo Tranquilo Mira Está mirando Es que siga mirando Madre mía, Turco Madre mía, Turco Que bueno, eres cabrón Vamos Demasiada gente ahí Eh, mira que empujón, tío Ay, tío Dios, me ha pitado de falta a mí Vamos al torne, vamos al torne Es ahí buena, gran del Daniel Bailador Alves Cuidado, 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 cuidado Chaval, luego el larguero no ha No ha toco el mío, tío Sí, sí, sí Larguero, chaval Cagón de la puta que parió Vamos, Ney Vamos, Ney Dale, Turco ¿Qué cojones? Ay Vamos al torne, vamos al torne, cosa Eh, 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 no, no, no Venga, tío Pero bueno, si le pegué bastante más potencia al balón, tío ¿Me estás contando? Vamos, niño Vamos, niño Eh, eh, falta Falta, falta, exacto Ah, falta mía Venga, chaval, pero bueno Man, es que fallé una portería hacia, tío Ya, tío Te pudo la presión, perro Ah, pero es que me troleó ahí el amigote, eh Todo es como eso, eh Madre mía, te Cagón de la puta que parió Que va a poner al turco de los cojones Vamos a coger aquí el piqué Vamos a sacar esto de aquí Porque si no vamos a pasarlo más mal que maldito Tiene lo mejor ahora en torne No, no, no Pero ponele así A ponerle así A la cabecina de piqué Mira que bien la saco Ay Vamos, Messi Madre mía, tío Madre mía, tío Cagón de la puta Oh, qué bien Ahí está, ahí está A correr Ay Hostia, me he encontrado Llegas, llegas Llegas, bestia Bien, bien, turquín Bien, turquín Iba mía, tío Iba mía Me cago en satán Ahí está Ojo, ojo Ven acá, ven acá Ven acá, mordesquitos Ven acá Ven acá, mordesquinos Eh, falta Sí, claro Ah, vale, nada Estíla uno con... No cae en estíla uno Vale, vale, vale Más que nada pasa velo Ojo Falta, falta Falta, falta Menos mal Bueno, prefiero Prefiero faltar Va a pegar la... No, va a pegar la... Este... Pégame, como te digo A ver En frente Alves Hostia, Alves pega ahí, eh Como lo sabes, guaje Vamos, vamos al besito ¡Vamos al besito! Cago, hasta en tu prima Cago, Dios, delicata a bailar Salimos, cabrones Salimos No, no, imposible que Torres Gare el agua de cabeza Claro Vamos, niño Vamos arriba Que bien, frente Hostia, ¿ahora qué? Hija puta No, ahí te equivocaste Harvey, 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 cabrón Jajaja, Harvey, dice Uy, qué balón Toma, balón Ay Hija puta Se te empiezan a caer ya los jugadores, ¿o qué? ¿Viste? Que no vas ganando Mira, mira Sacamos Y sacamos Eso es Eso es, esa es buena Y a María, ahí, guarro ¿A quién? Ahí, ahí, eso A poner a la frente, tío Su puta madre Voy a pared con el hijo puta Ojo Vale, mancho Vale, mancho Eso es, mancho Qué bien, Miranda Qué bien, Miranda Miranda qué es, chaval Venga, gátalo Ayuda, ayuda Eh, vaya, hombre Cago en la puta Dios Ya, eso es, esa chica para atrás Mira Venga Toma pa' culo Bah, mira que viene a echar el pito Mira, el canuto Hostia No, 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 no Mira, eso es Sí Venga, gátalo Uy, qué balón Ay, vamos Vísimo Eh Eh, no Espérate Vamos Clarísimo, tío Me cago Por favor Me cago Hostia, clarísimo, tío No sabía que te quejas La verdad Claro Le dije hasta correr los 80 metros pisos Aquí con el hijo de puta Está haciendo diagonales Creo que hay Venga, azota para allá Te voy a meter el primero Ahí está Grande, mordiscos Cago en la puta Si no estuviera el tramo Me metía su Vamos, Miguel Ángel Venga Venga Venga, que estás en la mierda Vamos, voy a No, no, no No, no, no Vamos, que golazo ¿Qué fue? ¿Así te va a echar? 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 No, no, no Te va a echar lo amarillo Pero bueno Tampoco le asumí mucho Porque no se me iba Vamos Ahí Cago en la puta hormonas Mira que me la golpea, tío Imposible para Ya Eso también Ahí podemos sumar Un poquitín ahí De extra Pero bueno Dilo que hay Ojo el 1-2 ahí Eh, hasta luego Venga Mira, mira, mira Mira el rebote ¿Dónde va? Mira el rebote ¿Dónde va? Eh, hasta luego Me cago en Dios Me cago en Dios, tío ¿Qué te vas a llevar, tío? Pita la falta, cabrón ¿Qué haces, sinistra? Cuando miras la controlas Ojo Eh, patalo Uf, mira Se pega entre ellos, chaval Bien, 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 bien Vale, manchón Venga, turquín Venga, turquín Nada, nada, nada ¿Qué fue? Hijo de puta ¡Qué bien ahí! ¿Cómo llegó el amigo de la frente, tío? ¿Qué tarjeta te quedó? Venga, me tiré por ahí, ¿o? Yo que no Mira, Leo, mira, Leo Ay, qué guapo eres Cara de la pared, hijo de puta Mira ¡Ah! Tarjeta, tío Qué feo de güey, qué bien porno Tarjeta, tarjeta, hostia Vaya, hombre, venga Por favor Mira, mira, cazada Mira, mira, qué porgo Sí, sí Vale, en fin Saca esto de aquí, por favor ¡Vamos! ¡No, no, no! Me cago en Dios Qué jepe tazo, tío Me cago en Dios Vaya jepe tazo, tío Hostia, que lo ha volvido toda la escuadra, tío Esto sí vale ¡Vaya jepe tazo, tío! Parado Claro que el amigo P ¿Lo viste? Es eso que saca la cámara fotos Vale El Xavi Con su 2-0-10 Está Mateo Colganoto ahí Pásándolo Sí, entiendo Cago en Dios Pero no Mateo, no te dije que esperaras al final No, no tengo que descanso Ya, tío Mierda Bueno, no pasa nada Partido nuevo Total, el gol que he metido fuera a casa me vale Sí, sí, sí Mira, puerco Conje para el... Concienda que tocó, ¿no? Venga, hasta luego Vamos, ¡ay, Satan! ¡Vamos, Parado! No, 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 no No, 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 no Hostia, piqué Me cago con tu madre Va de tractor ¡No! ¡Uff! ¡Hostia, chaval! Tenías el pase arriba solo, tío Ahí, me cago Cago en Satan Te lo pared ¿Dónde vas? Dios Mira, te has perdido tiempo Ya, chaval Sí, tío Me cago en la puta ¿Cómo llegó Miranda, chaval? Pero se estaba vencido, tío El portero no sabe ni a lo que salió Me cago en la puta Vaya librada que te hizo Miranda, tío. El portero no llegaba, tío. No, no, sí, sí, pegué al cuadrado porque pensé que no iba a llegar el balón a mí. De esto típico que vas a hacer ahí a la entrada y llegaste al balón primero, tío. Pero cuando había Leymar ahí abajo dije, yo me cambié, que estoy de vuelta. Es que corren mucho, tío. Sí. Hostia, pero vaya como llegó Miranda, hermano. Con todo, con todo. Llego con todo. Hostia, increíble, tío. De hecho, debió de embestirlos a los dos. Sí, 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 caeron los dos redondos. Pero bueno, vamos, vamos. Bueno, vamos a hacer cambios propios de la Copa, ¿eh? A ver. Sí, 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 sí. Vamos a dar aquí entrada. ¿A Pedro? A gente de refrijo. No, no, Pedro nada. Ay, amigo, estás quitando nuestras tarjetas, hijo de puta. Un menú caro. 8-0. Y luego hay que dar entrada aquí a Rafinhao. Rafinhao va a ser el que me va a dar el partido, no sé más. Tu caro, ¿qué sale? Eh, no sé por qué, tío. ¿Por qué no vas de primeros canalla mordiscos de los cojones? ¿Pachua? ¡Hijo de puta! ¿Pachua? ¡Hijo de puta! Venga, talo. ¿Cómo va? Sí, sí, no. Es que voy a dar ahí otra vez. Pasamos lo mismo que antes en el despezo. ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Vamos, Ney! ¡Vamos, Ney! Mira, mira cómo lo agarra, tío, para que no pueda salir corriendo, tío. ¡Venga, venga, 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 macho! Se nos achique ni Dios aquí, ¿eh? Ahí está, ya está nervioso. Ya ha perdido el partido. Psicológicamente ya no estás, va. ¡Cajón, tíos! ¡Arbi, Arbi! ¡Venga, venga, por favor! ¡Por favor, o sea, por favor! ¡Por favor, levántese de ahí, eh! ¡Venga, chaval, eso es roja! ¡Levántese de ahí usted, eh! ¡Es roja, pero! ¿Me vas a cambiar de tarjeta? ¡Va! ¡Por favor! ¡Cajón, lesión sin valor! ¡Gerardo, me cago en tu puta madre, eh! ¡Vaca, vaca, hijo de puta! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Va, qué fue, tío, qué fue! O sea, deslocó el tobillo solo, tío. ¡Mira, se cayó como un sapino! ¿Qué estás contando? Esa con patate. Es que no te falla, eh. ¡Vete, vete, loco! ¡Mira, mira! ¡Como se cierra puño, eh! ¡Mira, Dios! ¡Cierre viento! ¡Mira! ¡Hostia, se ve buena! ¡Tocándolo, se llama eso, ¿no? ¡Hostia! ¡Mira, mira! ¡Ah, vale, nada! ¡Ese nada, nada! ¡Ah, vale, fantástico! ¡Madre mía, qué mierda de pase, tío! ¡Vale, es que ese jugador no tenía que haber existido, tío! ¡Para encima que trae el turi! ¡Bien! ¡Vamos, turco! ¡Vamos, turco! ¡Vale, turqui! ¡Vale, turqui! ¡Vale, turqui! ¡Vale, turqui! ¡Cabrón! ¡Ojo, Ney! ¡Ojo, Ney! ¡Toma, Ney! ¡Ney! ¡Arriba! ¡Puera, qué palos, tío! ¡Jopota! ¡Arriba! ¡Esa tarjeta rica! ¡Toma, esta tarjeta, ahí! ¡Vamos, mira, taos! ¡Luego, te da palos aquí, eh! ¿Sabes cómo funciona, no? ¡Toma, la Ney! ¡Ahí está luego! ¡Pero, qué cojones! ¡Otra! ¡Otra! ¡Pita, pita, pita! ¡Pita, pita! ¡Ostia, no! ¡Pera, que no me falta, ¿no? ¡Pero, tío! ¡Venga! ¡Venga! ¡Pero, mira qué rebote, tío! ¡Vamos! ¡Mira! 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 ¡Mira, puta madre! ¡Es que eres malísimo! ¡No! ¡Para, Dios, caverníco, la de los cojones! ¡Pero, mira qué rebote! ¡Mira! ¡Para, Dios, caníbal! ¡Pero, vaya coco! ¡Vale, malísimo, tío! ¡No me jodas! ¡Chao, no, sal a la cabeza! ¡Sí, muérdete! ¡Hostia! ¡Mira que se ha quedado! ¡Mira! ¡Mete un nudo de carne! No, no. ¿Qué fue eso, tío? Era un pase, era un pase. Me he cagado. Hostia, hay las venenas para adentro, chaval. Pero bueno. Era un puto pase, vaya como que soy. ¡Oh, hostia! Vamos, Ney, ese controlino. No, hombre, ese cagado está en tu puta madre. ¡Faz! Mira, qué porco chaval. No, no, ¿qué? ¿Se paró el contraataque? ¿Cómo tu hijo de vecino? Vamos, hecha un pitú. Es ahí, claro. Balón. Balón clarísimo, tío. Balón clarísimo, tío. No sé, no sé qué acción punible puedes llegar a ver ahí. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Cagosa tal! ¡Aca! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno, ¿qué haces? ¡Ojo, ojo! Es un trero, ¿no? ¡Pero vamos, a verlo! ¡What the fuck! ¡Venga, Antoine! ¡Venga, Antoine! ¡Venga, Antoine! ¡Sí, nada, está luego! ¡Me cago en Dios, pero sí! ¡Oh, no, hombre, no! ¡Oh, no, hombre, no! ¡Chaval! ¡Gran de Ter! Sabía que eras el hermano falso de Neuer, tío. ¡Me cago, me cago! ¡Vaya parada! ¡Uf! ¡Vaya parada! ¡Venga, Antoine! ¡Aquí está la grande fleca llena! ¡Vamos, vamos, Koki! ¡Buenísima, buenísima Miranda! ¡Fuera! ¡Pero de atrás! ¡Sí! ¡Buena Miranda, buena! ¡Todo eso es igual! ¡No, Miranda, no! ¡Pie Miranda, sí! ¡Pie Miranda! ¡Siga, loco! ¡Oh, Dios! ¡Buenísima! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Uf! ¡Casi la segunda esa! ¡Sí! ¡Hostia, qué putada! ¡Qué bien iba esa! ¡Pero qué cojones, tío! ¡Pero por qué recibes olo ese ahí! ¡Quita, coño! ¡Oh, no! ¡Qué mal, tío! ¡Bien, Miranda! ¡Pero hostia! ¡Es que el hijo de puta no anda, tío! ¡Bien, Miranda! ¡Bien, Miranda! ¡Qué cojones tienes! ¡Esa ahí! ¡Hombre! ¡Ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Gerardo, grande Gerardo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Ay, qué cortina ahí quedó, tío! ¡Arrib, arrib, arrib! ¡Ah, qué fue! ¡Hagó 10 minutos 80! ¡Hay que aguantar esto! ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Esa ahí! ¡Oh, con limpieza! ¡Ay, cariño, por Dios! ¡Ya no sabéis qué pedir, cabrón! ¡Ay, cariño! ¡Buenísimo! ¡Ahí está mejor! ¡Madre mía! ¡No, no, 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 no! ¡Me cago en Dios! ¡Revientame, joder! ¡Echa un pitu! ¡Ay! ¡Me cago en Dios! ¡Pero bueno! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Ah! ¡Qué fue! ¡Ay, ay! ¡Pero qué pasó! ¡Falta! ¡Se me dice nada! ¡Falta! ¡Dios, me toque nada, tío! ¡Que la pongo, tío! ¡Ah! ¡Ah, que la pongo Miguel Ángel Moyao! ¡Claro! ¿Qué sabes por qué eres? ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Toma! ¡Corre para atrás, anda! ¡Corre para atrás! ¡Corre! ¡Várate la portería! ¡Várate la portería, tío! ¡Pero! ¡Pero gana! ¡Ojo! 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 ¡Vaya golazo, chaval! ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! ¡Ojo! ¡Si tira golazo, descolocauto! ¡Ah! ¡Coloca bien ahí al palo un pegarita, tío! ¡Esta es un auténtico golazo, tío! ¡Se fue de todo el equipo, tío! ¡Pero si se aparta! ¡Mira cómo corren detrás de él! ¡Mira, mira, mira! ¡Piu! ¡Ugh! ¡Pero qué falso, tío! ¡Pero si me diestro! ¡Mira cómo me jode! ¡Mira cómo me jode! ¡Estoy joerd... ¡ Поэтому si me diestro跟你... ¡Cago, tío! ¡Tieno 89 de media! ¡No me jodan! ¡Homón de voy a pegar con la tumba! ¡Homón de va! ¡Homón de va 89 ahí! ¡Cando más te presta! ¡Venga, hombre! ¡A mamarla! ¡Hey, pata luego! ¡Ay, esa también! Dígetelo, yo creo que Rafinha me da cola, tío. ¡Pero si! ¡Pero al fin es mi zona! ¡APETA! que un borrazo vamos capitán vamos vamos y quedamos cago de la puta porque no fue el otro que estaba fuera el juego tío ay costia cuidado con la cadera buena buena mira barbie levántala aaa tío va a pita y la puta 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 que 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 73 75 bueno como esta el mismo 70 no torre eso aaa aaa o ostia no se si fue sensación mía pero parece que entró por medio jajaja 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 vendría bien, porque si mete el gol del Barça mañana en Calderón, se va a poner una cosa muy complicada, tendría que meter al Atlético 3 goles así que, veremos a ver qué ocurre en la realidad, aunque bueno, ya sabe la gente que solemos estar bastante cerquina de lo que es el resultado global así que últimamente en Argentina y eso, andamos clavándolo pero por ejemplo, el Sporting fue al revés por ejemplo pero bueno, más o menos pero bueno, a ver, tampoco somos pitonistas, en alguna fallaremos lógicamente, pero bueno pero bueno, lo que sí que veo son 25 barridas a 18, 5 faltas a 4 bueno, eso sí sí, tío, la verdad que sí pero bueno, viste, la rula no pregunta ¿y quién fue el mejor del partido? Mandzukic Mandzukic y Luis Suárez con un 7,6 el mejor del Barça pues nada, a ver, a mañana que trae la Copa, ¿man es? pues sí, a ver qué resultado nos trae la realidad que seguramente va a ser un partido donde va a haber emoción para los goles y la de Dios así que, no os lo perdáis y sin antes haber visto este así que nada, un placer en el opinión igualmente, maestro espero que en la próxima pueda gritar más y más temprano, hostia ya, si ganas de una puta vez, anda es que, mira, mira cómo la deja el hijo chao chao la puta la puta la puta